He seguido por años un rastro He perdido y siempre he buscado Un amor sin barreras Pa' volar por el sol y planetas Has llegado sin darme aviso No esperaba vivir lo que vivo Al decir que enloquezca Solo tú me completas Y es tu corazón que me da calor Que hagas frío aún Que dura de noche y día solo tú No me suelte y yo te pido Bailemos un poquito Hasta que perdamos la razón Que te enamore y busquemos la luz O algún lugar que se parezca al cielo azul Solo quiero tu besito Parezco un loquito No he encontrado nada igual que tú Iba por la pista y una sonrisa Todavía que me rendí Si me invierno, si me miras Me tienes loco de amor Y sabes que esto cada noche me puedo acontar Ya que llegué no sé loco de llaman Y así me mirando se me quita Esa carita bonita y se me queda pintada Y ya conmigo Aquí me llenes de un amor loquito Así que se leen todos mis latinos Aquí me llenes de un amor loquito Así que se leen todos mis latinos Y es tu corazón Y es tu corazón Que me da que el amor Que hay frío aún Que dura de noche y día solo tú No me suelte y yo te pido Bailemos un poquito Hasta que perdamos la razón Que te enamore y busquemos la luz O algún lugar que se parezca al cielo azul Solo quiero un besito Parezco un loquito No he encontrado a nadie igual que tú Yo quiero un amor bendito Que me ha decimonido Que me deje el amor loquito Tú Yo quiero un amor bendito Que me ande dando besito Que me deje el amor loquito Tú Yo quiero un amor bendito Que traiga su cariñito Que deje mi amor loquito Tú Iba por un piscina de sonrisa Tuvía que me alegra el día Si en mi verano es el invierno Si me miras Y tú Solo Y que me por un piscina de sonrisa Para que te alegra el día Si en mi verano es el invierno Si me miras Nadie igual que tú Yo quiero un amor bendito Que me hable así bonito Que me deje el amor loquito Tú Yo quiero un amor bendito Que me ande dando besito Que me deje el amor loquito Tú Yo quiero un amor bendito Que traiga su cariñito Que deje mi amor loquito Que me deje el amor loquito Yo quiero un amor loquito Que me deje el amor loquito Que me deje el amor loquito